El Partido Patria para Todos y Todas, al que nosotros pertenecemos, había arribado a un acuerdo con el Partido Alianza País. Y debido entonces a que esta organización llegó a acuerdos con algunos de los partidos tradicionales del sistema, entonces la Coordinación Nacional de la Organización decidió no seguir participando en ese acuerdo debido a que hay una resolución que fue ratificada de Patria para Todos, que debía constituirse un polo alternativo, democrático, progresista, sin presencia de los partidos tradicionales del sistema. Y entonces, por esa razón, fueron retiradas todas las candidaturas de Patria para Todos y Todas que formaban parte de esa alianza y que íbamos en esa boleta. Agradecemos a todos los ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macorís que nos expresaron su apoyo, su respaldo y le decimos que esperamos que continuamos acompañando a su pueblo en todos sus procesos sociales y de lucha y políticos y que esperamos abrazarnos en el próximo proceso.